En operaciones de control en la vía Cartago-Pereira, en el sector de Cerritos, la policía de carretera nuevamente descubrió un cargamento de ketamina que cubría la ruta entre Ipiales y Manizales bajo la modalidad de encomienda, donde se incautaron seis frascos de esta sustancia utilizada para la fabricación de drogas sintéticas, utilizadas mayormente para inyectarse, sustancias muy populares entre los jóvenes, así como dañinas y mortales. En su interior podemos observar unos paquetes rectangulares envueltos en cinta color café. También en el mismo sector, mediante la misma modalidad de encomienda, fue detectado un paquete que procedía de la ciudad de Cali con destino a Maicao, en La Guajira, donde se halló dentro de lo que serían tablones o tablas para escalera prefabricadas 47 paquetes de marihuana. En total, fueron incautados 25 kilogramos de sustancias estupefacientes y fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.